Bueno, me acabo de dar cuenta que se me hace más sencillo hablar de golpe en un video que dar una introducción, así que vamos al grano. Para empezar, vamos a ver cómo hacer el easter egg del nuevo mapa de estación, o como se llame, yo creo que se llama estación, en el cual consiste en romper 5 placas, o 6 placas de piedra, como quieran decirle, o 6 adornos de piedra, para que aparezca un oso teat gigante. Esto es muy sencillo, lo que aquí consistiría es romper en esas 6 placas que les estoy enseñando y que les va a costar muchas balas. En realidad, es bueno llevar una ligera, yo por ejemplo llevaba creo que la PKM, creo que con el cargador de 200 balas, y me tomó 100 balas cada piedra. Justo lo que da, yo la llevaba con el accesorio de cargado total para no estarme matando. Una vez que uno rompa las placas, le va a aparecer un número en pantalla, o más bien dicho, el número donde estaba escondido en esa piedra. Esos números hay que colocarlos en uno de los paneles que va a salir en una de las columnas, justamente como se están viendo de frente, de izquierda a derecha. Al colocarlos, así de simple va a ser, que va a aparecer ya en los hoteles de la nada, unos aviones van a venir y los van a destruir, o unos jets, porque esos jets los van a venir a destruir. Así de sencillo es el easter egg del mapa de estación. Y ahora, tras la actualización del parche 1.27 me parece que es, que tampoco me hagan mucho caso, pero el último parche que hemos tenido ahora. Tocaron dos cosas que la verdad que dentro de todo, fueron lo que más me sorprendió. Uno, el C4. De verdad, yo no le había tomado mucha importancia, porque no creí que había sido mucho, pero porque no lo había probado del todo. Ahora que me puse a probarlo en multijugador y en Warzone, puedo darme cuenta que yo no sé quién fue el que chilló, quién fue el que le cayó mal, o por qué lo tocaron. Porque sinceramente sí, cagaba que te mataran en un vehículo cuando no llevabas Trophic, o que en ciertas situaciones en una casa con un C4 te matara. Pero no creo que era para tanto para nerfearlo. No sé si lo nerfearon, a mí se me vino a la cabeza, no sé si lo nerfearon, porque alguien dijo que estaba muy OP, o que estaba muy roto, o que tenía algo. O por la simple sensación de que quisieron equilibrarlo con el C4 del Cold War, porque son prácticamente iguales ahora. El de Cold War costaba mucho el lanzarlo lejos, y también la detonación rápida creo que no existía, porque uno por más rápido que le diera sacaba el detonador. Ahora, ¿qué pasa en el de Warzone? O en el del Modern Warfare. Es lo mismo, para empezar uno tiene que ver muy arriba para lanzarlo y ni siquiera llega tan lejos. Para los que estaban acostumbrados a tirarlo normalmente, ya ni siquiera llega a donde llegaba antes. Y la detonación rápida ya no existe como tal. Porque antes de esto, tiene que sonar un pitido antes de confirmarte que va a estallar. Y como van a ver en un ejemplo de fondo, que me pasó ya en Multijugador y en Warzone, es de que tiré el C4. Estoy casi siempre agachado para esquivar algo cuando quiero recargar. Tiro el C4, y por lo general, no pasa ahora hasta donde uno quiere que llegue. De hecho, en el ejemplo se van a dar cuenta que yo pensé que el C4 se había ido más lejos, entonces recogí el que estaba en el piso porque tiré dos. Y el C4 que creí yo, que se fue más lejos, me explotó en la espalda. Eso quiere decir que ni siquiera pasó la distancia que yo creía. Entonces, desde ese punto, no sé por qué al C4 lo nerfearon así de tal manera. No me parecía para tanto. Y la otra cosa, es que ahora las escopetas, alguien dijo, la Origin está muy OP. Muy bien, vamos a bajarla un poco. Pero vamos a bufear las demás. Y es exactamente a la munición de posta. Yo no sé por qué hacen esto, de verdad, por qué solo a las escopetas le mueven una cosa y luego la otra. Pero ahora la munición de posta es capaz de matar de dos tiros. Uno el chaleco y uno la vida. De fondo están viendo ejemplos en saqueo, porque es donde más sencillo se me hace sacar las kills y es por lo general lo que más juego. Y se van a dar cuenta que mata de dos tiros la munición de posta. Hay que decir que es un poco complicado darla, porque de fallar el tiro te puede estar un poco vendido. Pero es un cambio que está ahí entre sí y no. Entonces yo no lo veo tan agresivo el cambio. Pero para la gente que sabe usar las escopetas en un tiro, como por las de posta, va a ser más o menos, no igual tal vez al bug que había con el cargador de escopeta de las famas. Porque prácticamente te bota de los dos tiros también, si uno los da bien. Pero en general, por ser una escopeta natural, te da más tiros y más oportunidad de fallar. Aunque si alguien falla, ya les dije, prácticamente siempre te va a botar. Yo sé que hay cambios ocultos que han habido más en el juego, pero no sé, voy a intentar ver cuáles hay. Y de haber alguno importante, igual se los traigo. Como siempre les digo, esto es una ampliación del video de TikTok. Y si a alguien le sirve, pues bueno. Y si no, para los que ya les quedó claro en TikTok, ahí se quedan también. Entonces nada más, espero que les haya gustado, que se suscriban y nos vemos hasta el próximo video. Chau chau.